Ya van a empezar las fiestas, las fiestas de Navidad Y el Gibarito cantando a todos nos va a alegrar Con mucha fe nos recuerdan el más remoto rincón Se escucha el Gibarito cantando su inspiración Felicitarles ahora yo quiero Con tono de devoción Les desea feliz año Freddy Guzmán de corazón Se acerca la Navidad Ya todos nos va a alegrar Y el Gibarito cantando a todos nos va a alegrar Se acerca la Navidad Ya todos nos va a alegrar Y el Gibarito cantando aires de felicidad Lola y le, lola y le, lola Aunque a usted no quiera les vengo a cantar Y a felicitar con voz de alegría Yo traigo armonía a su santo hogar Que yo traigo armonía a su santo hogar Se acerca la Navidad Y el Gibarito cantando aires de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar Y el Gibarito cantando aires de felicidad Goza, goza, goza Y un 25 nació Y fue en el mes de diciembre En un humilde pesevere La luz del mundo llegó Y con esta me despido Como esto es devoción Que pasen un feliz año Les deseo de corazón Pasen todo de Navidad Pasen todo de Navidad Oye mi amor Pasen todo de Navidad Te lo digo a los hijos Pasen todo de Navidad Freddy Guzman, Freddy Guzman Pasen todo de Navidad Relájame Pasen todo de Navidad 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 Gracias.